Si tu marido no te quiere, déjase ver que no arreglaste y sale sola Que ese culo seguro mami arretra cola, a lo malo dile bye bye chao Y a la noche dile hola y tu Se puso bonita pa' que el otro se dé cuenta, todo lo que perdió por vivir de lo que aparenta Ahora sale, se arrebata, de mala media mata su historia, sale a la cuenta y hace lo y la rescata Pone, batería, requetón, sale la bolche, arrebata con su amiga, viste dolce Es que la nena ni una tipa se compara, le da corte maldita, prenda cara Pone, batería, requetón, sale la bolche, arrebata con su amiga, viste dolce Es que la nena ni una tipa se compara, le da corte maldita, prenda cara Ponte, en la pose que el marciano te rompe, si nosotros somos el corte A tu peste diente dile que la misión aborte, vamos a usarlo por ti Voy a darte a chocártelo, darte a mi hueteo, te lo hago bien pa' después hacer un chateo Mientras me estuseo, te culeo, tengo plan con los deseos y eso que no con ese mal puro peo Tienes enemiga, yo también la tengo, te meneas mientras la bobita sostengo Si no te viene tuyo, no me vengo, con weflote siempre las ofrendo Tu marido no te quiso, lo convertí en el ex, importate, te intoxiqué Y te wey, porque puede que la wea me de y después que te de, llamo pa' que se lo pite Ella dice en blanca, alias la piedra, ella tiene todo el corte, se mueve como culebra Desde pequeño en su familia dicen que es lo oveja negra, le gusta con plata pa' dejarlo en quiebra Los interiores casi siempre yo ando de Balmain, los interiores Phillip Blaine Trabaja de supervisor en el money chain, le gusta todo lo que le hago, nunca tiene un complaint Tiene el pelo violente como las flores que fuma, está entusiasmado y quiere que yo consuma Parece que va flotando en el aire como una pluma, felina, ella te ataca con la precisión de un puma La nena exclusiva, importada pa' su mesa pide chiva, de la noche me gusta la corte diva Pero más me gusta cuando en la cama tú te pones heresiva Yo te voy a tocar como si fuera cirujano, contigo es el pecado y esta noche ando mundano El labio soy el decano, soy mano porque soy mano y esta noche vamos junturarnos con to' los marcianos Enrodamos un par de g en la cama te va a besar el punto G Voy a darte sin seguro que se activa el ABC Andamos climatizados sin que yo prenda la C Como la primera vez, otra vez te robaré Te puso bonita pa' que el bobo se dé cuenta Si te dices algo le salgo el pene de treita Sale y se arrebata y a la liga mata Y con el MJ se va a dar una vuelta Le compro Gucci, le gusto, no Chanel Le dije que tú quieres que te haga enloquecer Te vaya a sentir mujer Y esta noche te lo meto como si te fueras a perder Y ya le atrévete, vámonos un pete Hoy tú te vas conmigo Y dile que soy alguien el que te lo hace bien Y no me encuentro contigo Ponle, locura y maldad Conmigo se va, esta noche se nos da Caile, pa' mi cama Pa' que nos redemos en la sabana Ya, ponte a como si fuera la última vez que vaya a darte Hace totito que tiene voy a trañarle Con ese cuerpito que tiene otra no quiero darle Baby, estás quedarte Yeah, chingando Toda la noche, mami, yo te debo atargando Yo bajito el tuyo, nena, y tú brincando Si seguimos así, vamos a enamorarnos Y tú no quieres eso, solo quieres sexo Pasar el avión con su amiga y buscarse el peso Pero sé que igual me buscará pa' ver si pueda darte ma' Yo no voy a negarte ma' Yo soy el que mejor te da Los más chulos de tu hinta, cabrones, no insistan Pura baby, de revista, moviéndole la pista Yeah, Joneses, baby Mami, eso de atrás, es lo que me tiene mal Viene directa de Cali, pa' mi eso es normal Y yo le voy a dar En una calle, conmigo se viene Contando billetes de cienes Ella es mi nena, y yo es su nene Mami, pole, sabe que te conviene Mami, pole, colore, pa' que sople Mientras yo te quito el colale Suena, dale, cótele Pole, batería, reggaeton, sale en la Porsche Arrebatá con su amiga, viste Dolce Aquela nena, ni una tipa se compara Le da corta, maldita, prenda cara Pole, batería, reggaeton, sale en la Porsche Arrebatá con su amiga, viste Dolce Es que la nena, ni una tipa se compara Le da corte, maldita, prenda cara Miren quién llegó, soy yo El dueño del party El nene del cast y la letra legendari Yo no soy arcanje, pero soy el cachangari Póntate la Porsche, que yo la tengo polarizada Yo camino solo, no camino con la manada Si ella sale conmigo, no le va a pasar nada En los shows tan agotadas las entradas Estoy viviendo el sueño como si esto fuera un cuento de hadas Y tres partes encima mío Dale que los dos nos envolvemos en un lío Eres la chamaquita más linda del cacerío Yo me quedaré contigo porque en otra no confío Ella es forandulera Siempre va de la primera No se mete con cualquiera Los dos lo aceleran Ella consigue lo que quiera Solita está llenando la cartera Yo vivo la vida como si vendiera coso Estoy en la cima y me siento poderoso Llego con el combo y todos se ponen nerviosos Como ellos no tienen ya, tú sabes, estás celoso Así que ponle, dale tu corte que esto no para Un party maldito hasta las 15 en la mañana Con pila, con pepa, bebiendo bucana El Barbie y el marciano se juntó con el de pana Ella con su cuerpo te chapea Se pone de suerte que la vean Pero si el problema la chambea Ella no tiene miedo y a los giles los pasea Hola, beba, como tú te llamas De que voy a llamar, yeah Si andas con tus pana, estás venezolana Mándame una uva y quebranana en esta gama Como tu marihuana, todo rico, cero drama Me la robo mientras lo que estás en la rama Se me pone lo que si le beso la boca Un pase pa' la nota y una fuma pa' la nota Me va a poder salir el tiempo pa' la nota No va a buscarte el piloto Donde si tu pelo no va seguro él sale pelota Lo mío es origen, lo de los giles, réplica Me encanta, de nuna me encanta como anda vestida Fanática de Gucci, Fendi, Prata Con la ganancia de este poco no le da para nada Dale, ponle, si quieres mamar ponte a tu cole Yo te conozco del cole Todo brilla más que los diamantes y todos los soles Tú eres la que me acompaña en todos mis desuelos Dale, ponga ahí, tú no te gusta, viene a mí Ella nunca se surta, no sabes lo demonia que es Ponte la misma, posele otra vez Ma, yo por ti te muevo to' los montes Vamos a hacerlo en la playa mirando al horizonte Si quieres viajar tengo que estar rinoceronte Y tu booty está perfecto a que si más se monte Ponle reggaeton, batería pa' que baile Si tenés amiguita pues entonces dale, caile Todavía no pesco lampa, ando por Buenos Aires La vamos a buscar, ando con mi compa al paile Pasquilla para tu boca, pa' que te pongas más loca Y si te gustan las notas tú te las pasas en el aire Y ay ma, dale con los que estás sola Por en la calletona yo me tiro pa' tu zona Me tomo una clona pa' tirarme esa misión Ese culo está hecho y se ha hecho una misión Sube todos los días como si fuera una acción Tú vales más que un disco, no una boy, una mansión Polé, batería reggaeton pa' que baile a quien no le pueda el corte Y dale polé, polé reggaeton chichirumane Gracias por ver el video